...tener un resultado que creo necesario y deseado por muchos. Y esto es, estoy hablando específicamente de Sergio Massa, ¿no? Bueno, una campaña que en este caso te tiene un poco más activo, luego de lo que ya todos conocemos en las primarias, no pudiste estar en contacto directo con la gente, sí, a través de tu equipo, pero ahora ya, sí, en un contacto personal. Sí, ahora sí, afortunadamente estamos, de alguna forma, para decirlo, de vuelta y hemos apuntado básicamente a eso, a estar en contacto con la gente, más que nada, hemos caminado mucho la calle todavía, nos quedan unos días para hacerlo. Y, bueno, apuntalando el trabajo en una elección, de alguna manera, si se quiere, más tranquila para nosotros. Porque, bueno, hubo una interna que hemos superado, esto, bueno, ayudó o ayuda bastante para trabajar más cómodo ahora. ¿Qué es lo que recibís de la gente? ¿Es diferente el mensaje que habitualmente la gente le puede brindar a un candidato a concejal o a consejero escolar que al candidato a intendente? Es otra la relación, es otra la expectativa de la gente también. ¿Qué es lo que recibís vos de la gente en este contacto diario? La gente está esperanzada, mucha gente, esto a veces es una sorpresa, que después, bueno, vos verás plasmada en los resultados o no, pero la gente expresa mucho apoyo, mucha necesidad de cambio, la gente expresa mucho cansancio de algunas cosas, y, por supuesto, después están los requerimientos de los vecinos, que básicamente siempre siguen siendo, en su mayoría, los mismos. Así que estamos nosotros apuntando al tema de los reclamos, de las necesidades, viendo cuáles son las prioridades para un trabajo futuro, y, por supuesto, escuchando, que yo creo que eso es algo importante también que debe tener el político, ¿no?, escuchar. Así que es intenso y nos faltaría, siempre nos falta tiempo para poder hacer una tarea todavía mejor y para poder escuchar a todos, aunque a veces sea difícil. Dentro de estas prioridades que marca la gente, ¿cuáles serían los temas que sí o sí habría que abordar casi de inmediato en una futura gestión? El tema que más, o sea, hay un montón de reclamos, ¿sí? Si vos te pones a hacer números, el mayor número de reclamos siempre tiene que ver con el agua, con las cloacas, por supuesto está el tema del frigorífico, la seguridad, el tránsito, estas son las cosas que te marcan, ¿no?, entre muchas. Hay muchas cosas que la gente necesita, todavía en algunos lugares está el tema del asfalto y, por supuesto, el tema viviendas, pero básicamente gira en torno a esto y el tema que más escuchamos es el tema del agua, el reclamo por el agua, el reclamo por las condiciones de seguridad, etc. Bueno, justamente entre la campaña de la primaria y esta campaña, hubo un anuncio por el tema del agua, vos has estado trabajando en diferentes funciones, has estado en la actividad pública y el problema del agua lleva años. Un anuncio que, incluso ayer, hablando con los candidatos a concejales del Frente para la Victoria, decían, es la solución definitiva al problema del agua. ¿Es tan así, lo analizaron de esa manera, ven de esa forma este estudio que está haciendo el INAH en el distrito? Bueno, este es un estudio que ya se ha hecho, ya lo hemos evaluado oportunamente, ha pasado por alguna otra gestión también. No sé a ciencia cierta si es la solución, espero que lo sea realmente, pero más que esto, encontrar cuencas de agua que puedan brindar agua potable, está bien, el tema es hacer las obras, es decir, no quedarse en el anuncio y brindar la solución definitiva. Hay, digamos, posibilidades, existe una luz de esperanza con respecto a esto, pero uno lo que quiere es el comienzo de la obra. Ya han pasado un montón de años donde uno esperaba que realmente esto hubiera, por lo menos, comenzado a tener forma. Sin embargo, estamos como hace muchos años atrás. Yo realmente deseo, como ciudadano, además, no estoy hablando como político, deseo que esto sea la solución en calidad primero y en cantidad después. Técnicamente, no sé si es la solución, hay que respetar la palabra del experto. Si esta es la solución, bueno, bienvenida, todos apoyaremos esto, pero si no, hay que seguir buscándola. Ahora, lo que hay que tomar, que es lo que nos falta hace muchos años, es la decisión política. Decisión política, por supuesto, tiene que ver con lo local, pero una decisión política tiene que venir de mucho más arriba. Y esto es lo que a veces no se entiende y lo que la comunidad no ha entendido muchas veces, que el reclamo tiene que ser conjunto mirando hacia arriba. Y a veces, nosotros parece, sobre todo cuando vos convocás una marcha, un reclamo, que a la gente no le importa este tema. Recién mencionábamos esto de que has ocupado diferentes funciones y justamente esas funciones que has ocupado en otras gestiones de gobierno han sido un poco el foco en el que se ha centrado el intendente en sus últimos discursos. Hubo cuatro visitas a las localidades en los últimos días para la entrega de subsidios y de becas y demás, y en los cuatro discursos has tenido un protagonismo especial. Muchas gracias. Se ha hablado de... Lo ha dado el intendente directamente. Sí, sí, por eso muchas gracias. Se ha hablado de tu gestión en una confusión que creo incluso es intencional dentro de lo que él llama Cambiemos, que es el gobierno de Peña. Se ha hablado de lo poco que se ha hecho durante tu gestión en el hospital. ¿Qué opinión te merece tanta crítica hacia tu trabajo anterior? Primero, bueno, te lo digo un poco sonriéndome, el agradecimiento que te tengan en cuenta, porque esto es una manera que te tienen en cuenta, de alguna manera te ven como por ahí el enemigo a vencer, cuando acá no debería haber enemigos, pero bueno, ellos te ven como el enemigo a vencer y por ahí el mayor temor lo tienen hacia uno. Y esto de alguna forma nos enaltece, nos da más ganas de trabajar y nos dice que estamos por el buen camino. O sea, la primera reflexión que se me ocurre es esa. No estamos tan mal. Después yo creo que hay una necesidad de, a ver, de denostar o de opacar o de difamar al otro, lo que demuestra por ahí hasta tenía una falta de capacidad para mirar hacia adelante, porque yo creo que cuando vos haces cosas y tenés elementos como para crecer y brindarle cosas a la población, no necesitas la crítica al otro para seguir adelante. Digamos, me parece hasta pobre eso. Pero creo que tiene que ver esto con lo político, pura y exclusivamente, y uno está en esto, entonces lo toma como propio del juego. Ahora, yo no tengo necesidad de salir a defenderme de estas cosas. Digamos, estoy acostumbrado a estos palos, a estas cosas, tengo training, siempre digo por estas cuestiones y no me preocupan porque hay algo que tengo que no sé si tienen otros, que es una tranquilidad de conciencia. Yo estuve, sí, ocho años en la gestión, pero no fui intendente y acá está la intencionalidad. Yo en los ocho años fui funcionario técnico, no pude tomar decisiones políticas que son necesarias en la función porque el funcionario es un funcionario técnico que aporta un proyecto, una idea y después la decisión política final es del intendente. Si yo no fui intendente, fui funcionario en épocas que tampoco se pueden comparar con las actuales. Es decir, nosotros tuvimos una virtud con respecto a las gestiones actuales. Nosotros administramos y más que nada administramos pobreza. Hoy parece que hay un poco más de recursos con los que se pudieran hacer más cosas. Entonces, si comparo, por ahí empiezo a pensar y digo no fue tan mala la gestión que tuvimos, fue muy buena. Fue muy buena porque administramos realmente y porque además se hicieron cosas. A ver, yo puedo estar acá media hora hablándote de todo lo que hicimos en los dos años de gestión. Puedo decirte que se recuperaron las residencias, que se inauguró el centro de rehabilitación, la nueva guardia, la que funciona actualmente, el sistema de dos médicos, la terapia intensiva, se compró equipamiento, se mejoró el quirófano, se creó la casa del adolescente, se trajo la escuela de enfermería, se trajo el SEBA, se mejoró el laboratorio, se trabajó mucho y se mejoró la cabina sanitaria, había inspecciones, tuvimos una cobertura de vacunación del 93, 94% de la población total, tuvimos el índice de mortalidad infantil más bajo, uno de los más bajos de la provincia en ese entonces que era el 13 por mil. El propio Scioli lo reconoció en su momento cuando era candidato a gobernador. Entonces, yo puedo seguir contándote estas cosas. La gente sabe. Yo trabajé, mirá, dejamos un proyecto de hospital nuevo, hicimos con arquitectos del Ministerio de Salud, armamos el plan director porque queríamos un hospital nuevo, yo lamentablemente no tenía la decisión política de hacerlo. Teníamos incluido el proyecto de hemodinamia, esto quedó todo presentado y esto se lo llevó tranquilamente, pero, digamos, hicieron muchas cosas, muchísimas cosas. Yo no, además yo no, tampoco hablo de lo que no se hace, digo lo que podríamos hacer, que por ahí molesta, y no entiendo por qué, porque, bueno, si vos del otro lado no lo tomás como un aporte y, bueno, estás en problemas, realmente creo que estas cosas que uno aporta podrían hacerse, no está mal, pero, bueno, yo hice muchas cosas. ¿Me faltaron cosas? Por supuesto me faltaron cosas, sin ninguna duda. Hay cuestiones que a mí me quedaron pendientes, deudas, pendientes de trabajo, de trabajo, no de las otras. Y sí, yo puedo decir, aprovechando esto que vos me preguntás, yo puedo decir que hay muchas cosas que no hice, y esto sí lo voy a reconocer, y lo quiero decir, yo me fui, yo estuve ocho años, estuve con dos gestiones diferentes, una gestión radical y una gestión peronista. Creo que eso también habla o da señales de que no todo estuvo tan mal. Yo tuve, digamos, una virtud que fue irme del municipio con las manos limpias. Es decir, yo no robé, eso no lo hice. Yo no realicé persecución política. Eso es cierto, yo no lo hice. Ese es uno de mis defectos, entonces, tal vez, de las cosas que dicen que no hice. Yo no fui responsable en mi trabajo, fui responsable. Yo me fui del municipio sin un cargo. Podría haberme quedado con un cargo y, sin embargo, elegí irme sin un cargo, aun cuando se me ofreció, porque así había llegado y así me iba a ir. Entonces, eso no lo hice tampoco. Yo no me fui del municipio con ninguna sospecha de malversación de fondos públicos y tampoco me fui con juicios por mal manejo de fondos. Esas cosas no las hice, eso sí lo reconozco. Y tal vez fue un error. Yo creo que no. Para la forma que yo pienso y vivo, yo creo que no. Entonces, eso hoy me permite dormir tranquilo y hace que las críticas que me puedan hacer realmente me enorgullezcan más todavía de lo que hice. Y sobre todo, yo tuve convivencia, convivencia política con los radicales y con los peronistas. Y cuando estuve con los radicales, digamos, tuve una gestión realmente tranquila con diferencias que las pude decir, que las pude decir libremente, aun cuando había chispazos y donde no hubo ningún problema en decirlas porque se ejercía la democracia. Y con la otra gestión lo mismo. Y donde conviví en mi trabajo con unos y otros, armoniosamente. Y esto es lo que nosotros proponemos, o esto es lo que yo propongo. Porque yo creo en el diálogo, creo en la convivencia, creo en la responsabilidad, creo en la honestidad, creo que las cosas se pueden hacer bien. Yo no creo en el roba, pero hace. ¿Sí? Entonces, por ahí es mi defecto. Y por ahí esas son las cosas que yo no hice. Y por ahí se me critica por esta cuestión. Y bueno, que sigan las críticas serán bienvenidas. Hubo una conferencia de prensa que se brindó hace un tiempo nada más en la que tanto el actual secretario de Salud, exdirector del hospital, con el actual director del hospital, también funcionario dentro del hospital en los años anteriores. Los doctores Pichetto y Martín hablaron de lo mucho que ha mejorado la atención en el hospital, las estadísticas que han crecido, y se hizo hincapié en varias ocasiones en lo malo de las gestiones anteriores. Digo, no es solamente el intendente el que genera críticas directas, sino que aparentemente también sus funcionarios, por ideología propia, o tal vez también acompañando ese mensaje, reforzaron eso. Digo, son colegas, hay gente que incluso ha trabajado contigo y que conocen del trabajo que has hecho. ¿Cómo se toma en ese caso una conferencia de prensa de esas características? Esto es, te repito, esto es político puro, porque yo conozco bien el paño, y esto es política pura. Cuando vos hablás de política, hablás de golpes que a veces vienen por elevación, y en este caso se utiliza a los funcionarios para estas cuestiones. Digamos, cuando yo por ahí ya no, o no me conviene pegar yo, mando a otros a pegar. Pero, bueno, es, digamos, es más de lo mismo. Es decir, no, no, yo no veo diferencia en lo que se dice y en lo que te acabo de contestar. la respuesta sería la misma. Sí, lo que es, lo que por ahí uno lamenta es que sean los colegas los que hagan esto, porque ya entras a, a pensar en cuestiones éticas, ¿sí? Que, este, se dejan de lado. Entonces, bueno, no quiero opinar yo, porque no quiero entrar en esta cuestión, este, de ética, ¿no? yo contra el colega, al contrario, yo he defendido siempre a los colegas y sigo pensando que las condiciones de los profesionales tienen que ser mejoradas siempre, por eso digo, a lo mejor un día un intendente médico podría realmente darle otro toque a la salud. Pero, te repito, yo lo tomo esto como político, lamento que, este, algunos médicos no miren hacia atrás y vean lo bueno que se ha hecho. algunos con los cuales hemos presentado proyectos conjuntos que hoy están, este, en marcha, se olvidan de eso, pero bueno, ¿viste? Así es la vida, yo, eh, no los voy a criticar, al contrario, estoy acá de este lado para apoyar, para brindar, este, una mano cuando lo necesiten, para asesorarlos, para enseñarles por ahí lo que es gestión, gestión no son números, los números son estadísticas, este, yo podría dar las estadísticas, de cuando estuvimos nosotros, lo que se atendía, y lo demás que es lo que se sigue haciendo hoy, pero la gestión puede profundizarse, esto, yo tampoco, una de las críticas que he hecho, y no a los médicos, sino a algunos funcionarios, es cuando han dicho, todo está hecho, yo creo que esto es, este, es una cuestión más, que parece, está más cerca de la soberbia que de la gestión, yo creo que en salud, nunca está todo hecho, en salud se hace permanentemente, y por más excelente que sea el gobierno, siempre hay cosas para hacer, ahora, permítanos del otro lado aportar, porque esto es un aporte también, es decir, si, si yo puedo llegar a la gestión, voy a hacer muchas cosas, o voy a intentarlo, y si no, del otro lado estoy para dar una mano, ¿sí? Sobre todo en salud, porque es un tema, este, es un tema muy delicado, así que el mensaje es este, es un mensaje de conciliación, de paz, creo que no hace falta, este, y mi consejo, el funcionario que se dedique a la función, que se ocupe de eso, que se ocupe de gestionar, que se ocupe de la realidad social, que se ocupe de las necesidades de la gente, que le deje al político la política, porque cuando empezamos a mezclar estas cosas y algo no anda bien o no huele bien, muchachos. Aprovechando tu experiencia al frente del área de salud, lo que decíamos antes también, tu vida política, hay una situación gravísima que se denunció en el hospital local y que tiene que ver con un caso de mala praxis, está en la justicia y tanto en aquella conferencia de prensa, el director del hospital, el secretario de salud, como ayer, quien está también dentro de un cargo que es Cristina Román, ahora candidata a concejal, pero funcionaria dentro del hospital, prefieren no opinar al respecto, hablan de que es una cuestión que debe resolver la justicia, pero en el mientras tanto, el profesional sigue prestando sus servicios en ese lugar a un sospechado de un caso de mala praxis que llevó a la muerte a un paciente. ¿Cómo se acciona ante una situación semejante? ¿Cómo se reacciona? O al menos, ¿cómo reaccionarías en tu caso personal ante una situación semejante? Bueno, es un tema difícil para mí porque hay dos cuestiones que tengo que separar. Por un lado, soy médico y por otro lado, soy político o estoy intentando hacer política. En principio, yo no puedo hablar de lo que no conozco a ciencia cierta. Lo que conozco es por comentarios nada más, es decir, realmente no puedo hablar de lo que pasó. Sí te puedo decir cómo cuando a nosotros nos ocurrió alguna cosa similar, no como esta que vos contás con acciones privadas de algunos médicos fuera del hospital que también llegaron a la justicia, pero que no tenían que ver con el hospital en ese momento, pero sí tenían que ver con la vida de los médicos, a los médicos se los separó del cargo transitoriamente. Esto creo que es una medida que no tiene que ver con una acción punitoria contra el médico, sino tiene que ver con una acción de resguardo sobre todo por el hospital, por la gestión, por el médico. Es decir, lo primero que vos haces es o licenciarlo hasta que tanto se resuelva la situación. Esta es la forma de actuar. Ahora, con respecto a lo que pasó, no puedo opinar porque no sé lo que pasó. Los casos de malapraxis suceden. Honestamente, yo no creo que sucedan porque el médico los hace a propósito. Creo que suceden y hay que analizar las cuestiones que rodean a todo un caso de malapraxis. Y en primer lugar, es la gran la gran industria del juicio que han creado los abogados o los estudios jurídicos muchas veces alrededor de la medicina. Hay una industria en la malapraxis. Entonces, bueno, esto sucede. Esto no justifica. Algunos casos son injustificables, por supuesto, y esto la justicia actuará y dará su veredicto. Pero, digamos, estoy hablando de los temas que rodean a todas estas cuestiones. Y otro de los temas muy importantes son las condiciones laborales de los profesionales. Y de esto hablábamos hace un rato. Entonces, cuando yo digo, si estamos en el área de salud, empecemos a trabajar por pensar en las realidades de la gente y demás, pero también en las condiciones de trabajo del personal. Y esto también tenemos que mejorarlo permanentemente. Entonces, tenemos que brindar condiciones aceptables para que estas cosas se eviten. Estas cosas las evitamos también con protocolos, con normas, las evitamos con controles. ¿Sí? Esto es lo que yo humildemente puedo opinar de afuera, pero te repito, desconozco lo que ha pasado. En principio, creo que esto hay que... No, no... Yo le pido a la gente que no hable libremente de estas cosas, porque son cosas muy delicadas y donde sí, se ha perdido una vida que es lamentable y no la vamos a recuperar y esto ya es un hecho consumado, pero bueno, tampoco podemos destrozar a otros que a lo mejor si actuaron por omisión o por error, no lo hicieron con intencionalidad, estoy seguro de esto. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que investigar, tenemos que actuar, tenemos que tomar medidas como las que te dije recién, pero ser muy cautelosos y pensar que en realidad en lo que tenemos que trabajar no es en este juicio, tenemos que trabajar en que estas cosas no sucedan, estas cosas no se repitan y para eso hay mucho por hacer todavía. Nosotros de este lado podemos contribuir, del otro lado espero que interpreten el mensaje nada más. Mencionabas hoy esta cuestión de que hay como una puerta cerrada al diálogo, hay como un blindaje alrededor de lo que es el actual oficialismo, la actual conducción de la municipalidad en la que se hace lo que propone el grupo o a veces lo que propone el intendente y el resto obedece, pero hace falta un poco más de diálogo e incluso la gente lo reclama. Esa es la propuesta que ustedes tienen para cambiar un poco también el abrir la puerta y el permitir la participación. Esta ha sido la propuesta del Frente Renovador y es la propuesta del Frente Renovador, un espacio donde hemos dicho que hay pluralidad y que hay diversidad de opiniones, un espacio político con el cual nos hemos presentado siempre como un espacio de convivencia política, un espacio donde podamos recuperar algunas cosas, sobre todo el diálogo y también el debate porque el debate no es malo, el debate es necesario para la sociedad. Entonces, nosotros hemos planteado estas cosas y marcamos como errores lo que nos parece que está mal. Si de pronto a otro le molesta y le molesta porque realmente se da cuenta que lo que le duele es la verdad, nosotros proponemos esto porque no hay posibilidad que vos desarrolles una sociedad mejores o hagas crecer una sociedad sin estas cosas. El diálogo, mirá, ahí veía un viejo diario que tenías ahí, un titular que decía por primera vez se elevó la bandera de la paz, ¿no? Y yo creo que esto no tiene que dar en un trámite nada más, sino tiene que hacerse, tiene que plasmarse en la vida. La convivencia, yo no quiero decir que pensemos igual, para nada, porque también es malo pensar igual. Si todos pensáramos igual seríamos robots, ¿no? Yo creo que la convivencia, el debate, el diálogo, la apertura, la pluralidad en la conformación de equipos, aunque pensemos diferente, y de esto yo te he dicho, yo estoy orgulloso de haber pertenecido a una y otra gestión, porque hace muchos años se demostraba que esto era posible, ahora parece que no, pero esto es de alguna manera madurez política. Y falta mucha madurez política, porque faltan estas cosas y porque nos fanatizamos y porque creemos que nosotros somos los dueños de la verdad y esta es la única realidad posible para el desarrollo y para el crecimiento. Y no es así, hay un sector que no piensa igual y ese sector tiene los mismos derechos. Y estos derechos nosotros queremos verlos plasmados en el Consejo Deliberante. ¿Cómo? aportando concejales. ¿Por qué? ¿Y por qué le decimos a la gente que por ahí tiene que pensar en el voto útil o cambiar su voto? Porque cuando nosotros tenemos un Consejo Deliberante con un equilibrio donde no hay una fuerza mayoritaria que decide todo por decreto o que convierte el Consejo Deliberante en una escribanía, cuando nosotros tenemos una conformación plural equilibrada y donde la oposición pueda estar representada verdaderamente ¿sabes lo que va a haber en el Consejo Deliberante? Va a haber debate. Va a haber derechos de igualdad para presentar proyectos. Y va a haber control. Va a haber control de lo que se hace con los dineros. Va a haber control de obras. Va a haber control de un montón de cosas porque esto también es el derecho que tiene la gente en la democracia a tener. Entonces, planteamos esto pero lo planteamos en un marco de convivencia política, de unidad, de diálogo y lo vamos a seguir planteando aunque nos peguen, aunque salgan mañana a criticarnos, a hacernos una tremenda solicitada o a decir que no hemos hecho nada nunca. Nosotros vamos a seguir planteando esto. ¿Sabes por qué? Porque creemos en esto, porque tenemos la convicción de que es así y por eso vamos a estar en el Frente Renovador, vamos a seguir en el Frente Renovador y vamos a mirar hacia adelante porque creemos que esta es la única salida que hoy tiene la Argentina y por supuesto peguajo. Mencionabas hoy en varias oportunidades tu participación dentro de un gobierno radical y dentro de un gobierno peronista y en época de campaña se escucha mucho esto de la necesidad que tenemos de que cuando un gobierno termina deje algo armado como para que el otro lo continúe, algo que no nos pasa. incluso el actual oficialismo lo dice pero a su vez utiliza esto como una crítica como decir ser funcionario del radicalismo y del peronismo o el justicialismo es como darse vuelta. No, no, esto, a ver, esto se usa en un sentido peyorativo se hace para de alguna manera decir esto está mal en realidad se está dando un mensaje equivocado a la gente hay hay una cuestión que tienen que tener los políticos que tienen que tener los dirigentes y quienes cumplen función de responsabilidad del intendente hacia abajo el intendente como la cabeza de esta cuestión y que tienen que tener mucho cuidado el mensaje que le dan a la población vos tenés una responsabilidad como intendente que es manejar los destinos el gobierno de una ciudad de un grupo etcétera pero tenés una responsabilidad mayor que es la de transmitir un mensaje a la población un mensaje de unión un mensaje de armonía de convivencia y un mensaje equivocado no equivocado un mensaje que le diga a la gente realmente que es lo que está bien y no y no marcarle cosas como esta para que el conjunto de la sociedad piense si estuvo con este fue malo si estuvo con este fue bueno yo creo que me parece que hay un error conceptual en algunas cuestiones creo que la responsabilidad de los políticos también tiene que ver con una sociedad en conjunto que mire hacia adelante que avance que crezca pero en conjunto no se pueden dar mensajes de división no se pueden dar mensajes de crítica y no se puede en realidad generar violencia de esta manera porque generar violencia y más división todavía que es lo que bueno de alguna manera el kirchnerismo nos ha dado en estos años bueno nosotros proponemos proponemos otra cosa y volviendo por ahí me fui un poco a lo que me preguntaste pero yo sigo pensando en eso si yo fuera intendente yo hoy en mi cabeza tengo gente de otros partidos políticos pensadas para mi futuro gabinete porque esto es madurez si yo tengo en otro partido político alguien que tiene las capacidades suficientes para llevar adelante una función a mi no me importa que piense distinto porque yo lo quiero como funcionario mira yo te voy a decir algo una de las cosas que hice y que no las he visto volviéndolo de la gestión cuando yo entro a una gestión y me siento con un intendente de extracción radical como era César Peña y me dice ¿qué es lo primero que vas a hacer? y y lo dije por mágica eso este y digo mira si vos me permitís yo lo primero que voy a hacer es tomar una posición respecto al agua como funcionario yo sé que esto es complicado para vos políticamente pero yo voy a decir que el agua es no potable porque nadie lo dijo y acá hay que yo soy secretario de salud yo tengo que tener esto de la responsabilidad que te decía entonces tomé un micrófono y dije y fui el primero que lo hizo ciudadanos el agua es no potable este el agua es un veneno si y el intendente entonces no dijo absolutamente nada respetó mi opinión y me permitió seguir trabajando eso es madurez política eso es convivencia eso habla de crecimiento yo creo que esto por ahí es para analizar largo y tendido y esto es lo que hay que mirar porque esto habla de que de que es posible hacerlo si lo hicimos en otras épocas por qué no ahora creo que esto es posible creo que haber sido te repito funcionario de uno y otro gobierno no está mal creo que al contrario habla bien habla bien de uno pero habla bien de quien te eligió para esto no todos son palos habla bien de los que fueron intendentes y tuvieron la responsabilidad en ese momento de tomar una decisión entonces no hay que verlo así ojo con el mensaje que le damos a la gente ojo con el mensaje que transmitimos a la sociedad con esa misma convicción hoy el agua ¿es potable? no por supuesto que no a ver por eso estamos peleando pero a ver yo y yo lo voy a decir otra vez y algunos me dicen no porque vos vos tenés que este por ahí algunos te dicen vos tenés que ser más duro vos tenés que ser más crítico vos tenés que no 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 es a ver uno puede ser duro puede ser crítico y lo puede decir con altura y lo puede decir en voz baja yo me olvidé decirte yo hablo en voz baja siempre voy a hablar en voz baja yo no grito porque no soy violento y creo que siempre cuando uno habla la razón es la herramienta más poderosa es más poderosa que el grito así que yo hablo bajo pero no tengo necesidad de salir a criticar y a matar a alguien y hacerlo cargo de algo que no se ha hecho cargo yo le puedo decir al intendente mire han pasado 8 años ya tendríamos que tener alguna definición con esta cuestión pero no le estoy diciendo usted el responsable que tengamos agua en mala calidad de ninguna forma que no se interprete así nosotros lo que queremos es la solución y si lo puede solucionar este intendente pero bienvenido barro lo vamos a aplaudir todo yo voy a estar en la tribuna y seguramente ahora empecemos digamos por hacer algo y cuando decimos que criticamos no criticamos por criticar sino que estamos aportando lo que pasa es que lo hacemos del otro lado y suena como una crítica pero bueno a esta altura si el agua es no potable como vos me decís si el agua es no potable este creo que por ahí en estos años podríamos haber pensado a lo mejor en la posibilidad de repartir un bidón de agua mínimamente con costo a la provincia ni tampoco uno se lo pide al municipio como pasa en otros lugares pero haber tomado la decisión de decir bueno che un bidoncito de agua para cada uno por lo menos para que tengan para tomar y el resto la usamos para otra cosa aunque sea como una solución transitoria este tipo de cuestiones marcamos pero no criticar por criticar no criticar como por ahí algún dirigente de otro partido ha dicho mal yo no comparto eso no es que no se ha hecho nada uno no dice eso hay muchas cosas que se han hecho pero hay muchas más por hacer y hay muchas cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron y acá estamos nosotros para marcarlo para marcar la cancha y vamos a estar siempre les guste o no hay un mensaje que dice felicitaciones a Roberto Centeno excelente funcionario y compañero de equipo mensaje de Jorge Hansen bueno Jorge yo le agradezco mucho yo además lo quiero decir Jorge yo compartí lo conocí en la función pública Jorge hoy milita en el radicalismo o sea que está está del otro lado digamos de la otra vereda sin embargo este antes que nada vos fijate la política nos ha creado un lazo de amistad este que no se ha roto a pesar de las diferencias este ideológicas y que mantenemos hoy día así que lo primero es ello yo rescato este una amistad y después rescato esa convivencia que él también tuvo como funcionario este y que de alguna manera hace muchos más años demostró que estas cosas se podían hacer y tal vez por eso hubo crecimiento tal vez por eso hicimos cosas no es que no hicimos nada hicimos muchas cosas algunas no se quieren ver ¿no? entonces vamos a pedir que te coloques los auriculares porque hay otro mensaje pero llega al buzón de voz vamos a escucharlo mucha suerte para el doctor Centeno porque se lo merece como médico profesional como persona necesitamos saber cuántos médicos psiquiatras tienen en el hospital o acá en Rubajó por favor gracias bueno no sé si tenés la respuesta yo creo que yo no no sé exactamente conozco conozco a la doctora Lucero como jefa del servicio a la que trajimos nosotros en la gestión de César Peña en ese momento había otro psiquiatra más no sé ahora si viene alguien de afuera pero instalado en Pehuajó solo la doctora Lucero conozco en un servicio que tiene visos de servicio regional y que por supuesto es otro de los servicios que seguramente hay que mejorar pero en este sentido hemos tenido algunos reclamos de algunas personas no sé si es la persona que llamó a la que le agradezco mucho los conceptos pero hemos tenido reclamos en cuanto a esta atención en salud mental y hemos incluso recibido pedidos por algunos médicos psiquiatras que vienen a nuestro medio pero que no trabajan en el hospital y de qué manera se los podría incorporar a la salud pública bueno yo creo que esto es posible siempre incorporar profesionales es posible simplemente falta a veces la decisión hay médicos que se quieren incorporar al hospital pero no hasta ahora no lo han podido hacer si hay algunos casos de algunos que nos han dicho que se han acercado pero sin mucha suerte esto pasa también con técnicos con profesionales de otras áreas como la kinesiología etcétera es muy difícil yo estuve en la gestión en esto yo sé que tampoco a veces se puede tomar empleados o generar un nuevo sueldo porque a veces los presupuestos no dan pero bueno hay que estudiar la posibilidad o hay que estudiar la manera de incorporarlos aunque sea transitoriamente para ir solucionando problemas de salud bueno hay un caso similar en el área de neurología que habría en principio muy pocos profesionales también para prestar ese servicio hay especialidades que realmente no tienen médicos especialistas porque no los hay en la ciudad tampoco pasa con esto pasa no tenemos un neonatólogo por ejemplo entonces ocurre porque hay necesidad de algunos profesionales bueno y aquí vamos a ver la gestión realmente hay que gestionar estas cosas esto es gestión digamos atender 1584 pacientes en 24 horas es una estadística no es una gestión la gestión es esto es ver cómo podemos en algunas áreas lograr este traer algunas soluciones no es fácil es difícil yo con esto que estoy diciendo además estoy hablando bien de quienes hoy les toca conducir el hospital es difícil pero bueno se puede hay que estudiarlo nada más hay que proponérselo y ver de qué manera se llega nosotros tenemos sabemos cómo hacerlo cuándo hacerlo esta va a ser nuestra propuesta de salud una de las propuestas de salud pero bueno si no nos toca gobernar estaremos aquí para dar una mano sin ninguna duda volvemos a lo mismo son otras épocas y son otros los presupuestos también tal vez ahora sea un poco más simple falte un detalle más digo dinero hay en el hospital se ha volcado muchísimo dinero en obra de infraestructura tal vez buscando algún tipo de financiamiento para la parte de servicios también esto se pudiera lograr de la misma manera que se amplió tanto el hospital por supuesto digamos siempre siempre se puede salud es un área costosa en salud cuando uno piensa en términos de dinero en salud siempre tiene que pensar por dos esto es así la experiencia que yo tengo vos haces un cálculo y siempre es el doble ahora hay maneras de administrar o de ahorrar recursos también y yo creo que hoy a esta altura uno no dice es tan mal la inversión que se hizo en tal área tal otra nosotros también lo hacíamos nosotros pintábamos habitaciones arreglábamos tirábamos una pared se construyó un consultorio también se hizo y esa experiencia por la que hemos pasado y por el dinero que se gastaba nos hizo pensar en un momento que necesitábamos un hospital nuevo porque el que está el tan querido hospital edilisiamente no da para más es decir no podemos meter más parches hay que hacer un hospital nuevo además por cuestiones de normas sanitarias y por cuestiones de brindar comodidad al personal que está ahí porque si el personal trabaja cómodamente y en condiciones la atención va a mejorar significativamente esto no me quedan dudas entonces veamos cómo podemos gastar el dinero pero gastémoslo por ahí en una inversión que durante muchos años este haga que no tengamos que hacer pequeñas inversiones no sé si se entiende sí entonces para eso cuando yo termino la gestión dejo elaborado un proyecto de nuevo hospital en 12 etapas en las cuales el hospital no paraba de funcionar pero se iban cumpliendo a través de los años esas etapas y al terminar ya a esta altura lo hubiéramos terminado hubiéramos tenido el hospital nuevo con nuevos servicios nuevas áreas con normas arquitectónicas de salud adecuadas es muy difícil para el personal sobre todo trabajar a veces cuando no no ten las condiciones y también es muy difícil para el funcionario trabajar cuando no las tenés entonces este digamos veamos también esto que estamos diciendo no estamos criticando ni matando a nadie ni denostando como hacen otros nosotros estamos aportando queremos aportar y también tenemos el derecho que nos asiste en democracia a decir lo que vamos a hacer y lo que pensamos si somos gobierno si no lo somos muchachos quédense tranquilos van a seguir gobernando y van a seguir haciendo pero te repito vamos a estar acá nosotros para seguir diciendo lo que pensamos y para marcar la cancha de alguna manera si vale el término habrá mucho más para hablar seguramente te agradecemos muchísimo por estos no yo te agradezco a vos a la gente de la radio a los oyentes que han llamado y bueno seguramente nos vamos a seguir reuniendo y vamos a seguir diciendo lo que desde el Frente Renovador vemos y de lo que vemos desde el Frente Renovador es la necesidad del cambio y estamos convencidos de que hoy el único cambio posible es Sergio Massa no hay ninguna duda si algún día te tengo que decir lo contrario te lo voy a decir porque así soy yo y esto no no significa cambiar de bando sino significa reconocer los errores hoy el único cambio posible es Sergio Massa es el único que puede ganarle en una eventual segunda vuelta por ejemplo a Daniel Scioli o sea que yo creo que la gente tiene que empezar a pensar que el 25 el voto tiene que valer tiene que valer el cambio tiene que valer por lo que la gente necesita te podría decir cuáles son las propuestas concretas podríamos estar hablando media hora más no te robo tiempo pero sí decirte que estas propuestas son concretas y son las únicas que nosotros estamos viendo para estas elecciones el resto todavía propuestas serias no vemos o concretas no vemos las únicas las vemos en Sergio Massa que la gente lo piense el voto el 25 tiene que ser con responsabilidad y sobre todo pido con tranquilidad con paz con elecciones que demuestren lo que hablábamos hoy que todavía seguimos necesitando madurez política muchísimas gracias gracias a vos el candidato intendente municipal por el frente renovador Roberto Centeno hablando de las propuestas un poco nos inclinamos más hacia el área de salud por su función como médico por su experiencia en su función también dentro de la Secretaría de Salud dentro del hospital y demás con un mensaje de todo lo que se puede hacer de todo lo que se puede lograr y aún así así no hablando hablando no se entiende la gente